Buenos días, chicas. Bueno, como ven, aún no termino de limpiar. Todo está tirado aún. Ayer ya estaba demasiado cansada y le dije a mi esposo mejor. Lo dejo ahí y ya mañana termino. Todo está tirado y tengo que limpiar porque tengo que ponerme a cocinar. Hoy ya mi esposo ya trabaja, hoy día es lunes. Entonces, comienza la rutina de todos los días. Y hace mucho frío ahorita, mucho frío. Nunca ha salido sol, pero está corriendo viento. Bueno, ya terminé de limpiar. Ahora vamos a limpiar el ambiente. Y va a agarrar mis zapatos. Están al revés. Están al revés. ¡Ven, amiga! ¿Pero qué le estoy haciendo? Amy ¿Qué? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces así? ¿Qué haces? ¡Ay, Cenicienta! ¡Ay, Cenicienta! ¡Qué rico que se lo cogí a la pared! ¿Están limpiando? ¡Qué rico que se lo cogí a la pared! Y esos zapatos, esos zapatos. Bueno, son más de las 5 y mi esposo está descansando ahorita. Y me estoy poniendo a hacer, voy a ponerme a hacer, perdón, una manualidad. Y mientras que dejo calentar la pistolita y voy también cargando la batería, voy a hacer una manualidad. Me duele la cabeza. Voy a la cabeza, mi feo. Bueno, voy a hacer una cosmetiquera. Con esta que encontré. Vamos a ver qué tal sale. Son pocas cosas que voy a usar porque es algo muy económico de ser. Y vamos a ver qué tal. Chicas, estoy avanzando. Estoy cargando la batería. Y bueno, esto es lo que estoy haciendo. Es una cosmetiquera. Pero la quise hacer un poquito diferente. Puse un espejo un poquito grande. Entonces este espejo se inclina. Y lo pueden poner en tal vez un lugar un poquito alto. Entonces ya tienen un espejo donde apoyar. O si no, se puede usar así. Lo sostienen. Y aquí tiene como un pequeño bolsito para poder guardar. Entonces a la hora de usarlo así. Ya los cosméticos ya no se le caen. Y lo pueden meter acá. Bueno, tiene diferente uso. Este, esta cosmetiquera. Y así voy haciendo las cosas. Solamente que ahorita se me hace tarde. Así que voy a parar un poco. Voy a parar un rato. Y me voy a... A... A listar la comida de mi esposo. Porque se tiene que ir a trabajar. Van a ser las 7 de la noche aquí. Yo termino de hacer esto. Edito el video. Y me echo a descansar, chicas. Porque me siento cansada. Me duele mucho la cabeza. Y quiero descansar para mañana poder levantarme mejor. Nos vemos al ratito. Esto es lo que acabo de hacer para mi velita. Como pueden ver. Y es esto para mi vela. Y también se ve como si fuese una lamparita. Bueno, si tú tienes la... Así puedes hacer dos, tres, como gusten. Entonces ponen su velita. Y lo que hice fue decorar un recipiente transparente de plástico que tenía. Y le puse estas cositas que compré. Y se ven bonitas. Me gustó como se ve. Y en algunos lados les puse algunas piedritas. Bueno, esto es algo económico. Porque esta cajita vino un muñequito de mis hijas. Y estas cositas, bueno, las compré no tan caras. Una a cada una me costó un dólar. Utilicé ocho de estas. Y las piedritas también me costaron cuantas. Creo que seis por un dólar también. Así que esto es. Así que adentro está. Como ven mis velitas. Y bueno, pues aquí. Miren, mi hija vino y ya me hizo travesuras. Empiezo a abrir todos los piqueditos que a veces yo le compro. Para que tengan a veces que comer, que picar así. Para algún antojo, ¿no? Y bueno. Esa es la travesura que me han hecho ellas. Y ya por terminar, entonces, estoy viendo a ver qué manualidades fáciles y rapiditas para hacer. Y para ya echarme a descansar. Porque de verdad que estoy cansada. Pero a la misma vez con muchas ganas de hacer varias cosas. Pero no lo sé. Voy a ver qué más hago el día de hoy. Porque estoy atrasada en el otro canal. Y bueno, vamos a ver. Bueno, chicas. Ya Tisha se durmió. Y así empieza esa bembita. Bueno, voy a acostar a mi hija. Y voy a hacer el video de las botitas. Y son varias botas que tengo que decorar. Y como no es tan complicado, entonces voy a hacer las botas. Así que a ver qué tal, si les gusta. Miren, chicas, mi desorden. Son las 10 y 44 de la noche. Y así estoy. Tirada en el piso. Con puros pelusas. Acabo de hacer estas botas. Aunque les parezcan un poco locas. Son las botas que siempre quise tener. Y las acabo de hacer. Y estas se pueden poner con short, faldas. Este, más para invierno. Claro que es solamente para invierno, nada más. Y me gustaron mucho cómo me quedó. Bueno, hay chicas que dirán, no, qué feo. Pero este es cuestión de los gustos, ¿no? A mí me gusta siempre lo exagerado, lo fuera de lo común. Y aquí están mis otras botas. Y aquí están mis otras botas. Y por último voy a acabar con la de Tisha. Tiene la de Tisha porque la de Amy no tengo acá. Y quedé en que a ella le va a hacer algo diferente. Porque a ella le gustan las princesas. Y hasta ahorita no encuentro algo de las princesas en ningún lado. Así que voy a ver qué hago, ¿no? Y chicas, aún así sigo acá. Sigo aquí haciendo mis cosas. Lo que me gusta hacer. Y acá esto. De acá yo lo compré en la tienda de... En la tienda de un dólar. Esto, este material también se puede hacer las botas. Pero si ustedes encuentran, también la pueden hacer. Pero como no hay... Estas de acá son para ponerle las botas pequeñas. A los zapatos, a los botines. A las botas de cualquier cosa. Se le adapta esto. Y bueno. Bueno, voy a seguir haciendo mis videos. Bueno, chicas, estoy descansando un rato. Ya son las once. Hace once y diecinueve de la noche. Y estoy con los dedos, miren. Estoy con los dedos bien adoloridos. Por poner esas... Esos fierritos. Y peor que con el pegamento este. Ay. Estoy esperando un ratito. Descansar para levantarme a... A editar los videos. Y editar este video. Para subirlo a lo del día de hoy. Ay. Estoy bien cansada. ¿Estoy cansada? La cabeza. Los ojos. ¿Qué hija? ¿Estoy cansada? Estoy cansada, hija. ¿A ti de? ¿Ah? ¿A ti de? ¿Voy acá? ¿La maica? Sí. Y este... Y bueno, pues estoy acá viendo el dibujito un rato con mis hijas. Y ya de ahí ya me voy a... Me voy a descansar también ya. Ya va a ser tarde también. Bueno, antes que me olvide. Quería mandar saludos a... La chica Soria. Que me... Que escribió ahorita en... En el Instagram. Antes que me olvide. Porque después me olvido. A veces. Bueno, muchas veces me olvido a veces. Bueno, como vean, así estoy. Estoy con Tisha. Buenas chicas. Nos vemos hasta mañana. Ya son unas 12. Más de las 12 de la noche. Y tengo que dormir. Como mi esposo no está trabajando de día. Y yo tengo que... Y yo tengo que hacer dormir a mis hijas. Entonces se me hace un poco trabajoso. O cuando trabaja de noche. Y es más pesado para mí. Y es más triste. Porque duermo sin mi esposo. Y bueno. Tengo que... Me toca como que la semana más trabajosa para mí. Ya que mañana que viene. Él está durmiendo. Yo tengo que poner a hacer las cosas. Aunque hoy día... Los dos nos pusimos a cocinar. Y yo lo estuve ayudando. Bueno, prácticamente. Él cocinó. Y yo lo estuve ayudando. No a cocinar. Porque él quería cocinar. Así que bueno. Ya mañana cocino. Y bueno chicas. Nos vemos hasta mañana. Estoy con eso. Que yo quiero hacer un video de comida. Que muchas me piden. Así que bueno. Nos vemos hasta mañana. Gracias por verme. Y estoy con una cara que ya no aguanto. No aguanto. Estoy muy cansada. Y la voz me pone siempre un poco ronca. Cada vez que ya me siento ya demasiado cansada. Todo el día estoy con agua de cabeza. Y bueno. Ya tengo que ponerme a editar los videos rápido. Porque si no. No voy a dormir nunca. Así que bueno. Nos vemos hasta mañana chicas. Bye.